Música Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que el Frente Frío Número 10 se encuentra actualmente en Tamaulipas hasta la Mesa del Norte. Avanza hacia el sureste y durante este día a lo largo del litoral del Golfo de México va a provocar el aumento de nublados con lluvias, mismas que van a alcanzar el oriente y centro del país. Dichas lluvias también van a llegar durante esta tarde y noche al sureste del país, incluso para Veracruz, en donde se esperan lluvias fuertes e intensas. El aire frío asociado al Frente Frío Número 10 va a generar el marcado descenso de temperatura en la Mesa del Norte, en la Mesa Central, así como efecto de norte en el Golfo de México, mismas que pueden alcanzar velocidades de hasta 85 km por hora. Todas las embarcaciones del Golfo de México, Golfo de Tehuantepec, así como el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca deben extremar sus precauciones. Aquí en el centro del país se espera una mañana con cielo despejado, aumento de nublados por la tarde y la noche y no se descarta la presencia de lluvia. Habrá descenso de temperatura durante esta noche. Los vientos fuertes también se esperan en el noroeste del país, así como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y todo el litoral del Golfo de México, incluyendo también a la península de Yucatán. Siga toda nuestra información las 24 horas del día en nuestra página web y también síganos por Twitter en arroba huracán con agua. Que tenga buen día. Comisión Nacional del Agua